Izzy Martinez Uh, el verdadero trap Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah Uh, los diamantes me bailan Tu cuero me baila, yeah Lo mío es real Lo tuyo es de China, yeah Los diamantes me bailan Tu cuero me baila, yeah Lo mío es real Lo tuyo es de China, yeah All I niggas know is getting checked Mi flow ya está en otro nivel Me vuelen los dedos de contacto a tu papel No me hables si no se trata de Benjamin Si todo este moto es un yari Yo ando a hacer un outie Esto pa' mi es un hobby De tu gata yo recibo tapis Rapeamos hasta morir, yeah Pa' que estés desde Medellín, yeah Ando con litros de li, yeah Fumando tres gamos el blue dream, yeah Sigo jodiendo hasta la cima Sigo viviendo mi vida Sin importe lo que diga Uh, yeah Desde el chamaquito yo me lo estoy buscando Los paquetes se mueven y seguimos facturando Los diamantes me bailan Tu cuero me baila, yeah Lo mío es real Lo tuyo es de China, yeah Los diamantes me bailan Tu cuero me baila, yeah Lo mío es real Lo tuyo es de China, yeah All I niggas know is get a check Mi flow ya está en otro nivel Me duele, lo dejo de contar tanto papel No me hables si no se trata de Benchamé, yeah Yeah El verdadero trap Quiero un ninja Esa G Lo mi rosa Easy Uli Mix G10 El verdadero trap Yeah